¿Estás preparado? ¿Seguro? ¿Vamos? Este año, muchos años montamos para Juvenalia, pues sin entretenimiento y una manera de que la gente de fuera, los chicos, se acerquen un poquito más a nuestro trabajo. Hemos montado diferentes estaciones, o como le queramos llamar, desde una casita llena de humos, donde enseñamos cómo se tienen que comportar en caso de un incendio en una casa, en su vivienda normal. Continuamos de rodillas, muy bien, así, así buscamos que el humo no nos llega. Y luego ya un poquito más de entretenimiento, con una subida a unas escaleras, con una subida a un rocódromo, también les enseñamos un poquito cómo es un cabello de bomberos por dentro, y terminan vistiéndose de bomberos y haciéndose una fotito en un fotocall que hemos diseñado para ellos. Y como novedad de este año, les enseñamos a los chicos cómo funcionan los extintores, apagando incendios de verdad, pero en realidad virtual. Para Juvenalia 2021, Policía Municipal de Madrid ha organizado un stand con una exposición de medios. Hemos preparado un taller de accidentes de tráfico con su inspección ocular, tenemos dos pases de guiñoles de educación vial con canciones para los más pequeños, y dos exhibiciones de la sección canina para que conozcáis a nuestros compañeros de cuatro patas. Gracias. 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 Gracias.